Y tú dudas, tú que te has enfrentado a tus peores pesadillas, que no te rindes ante las adversidades y siempre sales victoriosa de grandes batallas. Tú que sabes que la vida no es fácil, que no conoces obstáculos y eres capaz de hacer cosas increíbles. ¿No vas a poder con esos kilitos de más? Con Lipograsil adelgazante, dieta, ejercicio y agua podrás conseguirlo. Busca el tuyo en lipograsil.es